Hola BlenderHeads, este es un video cortito para ver una pequeña novedad que salió hoy, hoy Blender aparentemente pasó a B.4 si no me equivoco, así que vamos a tener estos nuevos Release Candidates, vamos a poder probar Blender 3.0 lo que va a ser lo que va a venir en diciembre, finalmente. Obviamente esto de acá hasta que salga va a ir, como lo llaman, con los fixes, nuevos arreglos, y de hecho está este Release Candidate acá para que ustedes lo bajen, puedan probarlo y se encuentran back, reportarlo, para que se arreglen antes de la Release Oficial. Para entrar a esta página tendrán la Blender, Downloads, Builds, y en Builds van a tener, para su sistema operativo, van a tener el Release Candidate para 3.0, está para 3.1, porque el 3.1 ya se está trabajando, o sea va a salir el año que viene, falta unos meses largos, pero ya se está empezando a trabajar, y también van a tener los Release Candidate para 2.93.7 y 2.83.19, que estos son los Long Term Support. Long Term Support, está acá bastante bien explicado, pero está en inglés, así que no se lo resumo, son versiones que van a tener una duración de dos años, más o menos, y pasó algo interesante el año pasado, que fue que Canonical, la empresa que hace Ubuntu, provee servicio de soporte técnico, así que cuando les digan que Brenda no tiene soporte técnico, díganles que se bajen la 2.93 y crean con Canonical, que provee soporte técnico para estas versiones LTS, Long Term Support. Obviamente que se cobra una cuota, no estoy seguro de eso, pero estoy bastante seguro que sí. Había un avistado, un avistado, una vuelta una vez, I wonder if, igual no voy a navegar mucho, pero bueno, puedo venir acá, por año tienen un costo, no sé si está actualizado esto, porque esto me parece que es el artículo que va a salir, pero bueno, la cosa es que por un costo pueden dar soporte técnico en las versiones LTS, y pueden leer el resto del artículo, lo cual es más que interesante, porque esto hizo ruido un par de días, pero no resonó tanto, así que me dan cuenta que Blender tiene soporte técnico de una empresa externa, pero al fin está ahí. Así que bueno, si quieren probar la versión de lo que va a ser Blender 3.0, pueden entrar acá, Builds, Builder.Blender.org, y descargarla para jugar un rato. Esto solamente hay que bajarlo, descomprimir en cualquier carpeta o lugar, porque no hace falta instalarlo, doble clic y probar. Así que, Happy Blending. ¡Gracias! ¡Gracias!